Este domingo a las 10 de la mañana, usted tiene una cita con la retransmisión de Panorama. Esta semana con el tema, inversiones de la Autoridad de Aseo y Domiciliario para mejorar el servicio de la recolección de la basura. Con la participación del ingeniero Eladio Guardia, administrador general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. El ingeniero de Móstenes Duclias, subadministrador general de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario. Y como periodista invitado, Carlos Cordero. Llevamos tres años ya trabajando arduamente en pro del trabajador de aseo. Un trabajo de adentro hacia afuera, de asegurarnos de que el trabajador esté dotado de las herramientas que requiere, de las condiciones laborales requeridas para poder hacer un mejor trabajo en lo que es la recolección de los residuos. Panorama, este domingo a las 10 de la mañana, por CERTV.